Amigos y amigas, estamos en el Museo de Galeras. En el mismo centro de la Reserva Pampa Galeras está el museo, a 90 kilómetros de Nazca y de Lima a 8 horas de viaje. Esto queda en Lucanas, Ayacucho, Perú. El museo fue inaugurado el 24 de junio de 1997. Pero más antes ya nosotros habíamos hecho este museo con el doctor Rudolf Hoffman y el doctor Peter Ote. Eran dos alemanes científicos que hace 50 años formaron prácticamente esta reserva. Estamos en el Museo Pampa Galeras. En el año 1996 yo realicé esta obra. Empecé por un programa que se llama Consejo Nacional de Camellos Sudamericanos. Me contrataron mis servicios para realizar este trabajo. Diploma otorgado a Henry Martínez Madueño. Sí, Hernán. En Guarapaca, acá la reserva. Una hembra juvenil. Como puedes apreciar allá en el cuadro de allá, los cóndores cuando llegan a ser adultos le dan una chalina blanca, un collar blanco, ¿no? Así sea hembra o macho. La diferencia entre macho y hembra es que, igual que el gallo, los machos tienen una crestita. Y en este caso, por ejemplo, no tienen una crestita, ¿no? Entonces es una hembra juvenil. ¿Cuántas crías da? Bueno, la ciencia dice que cada dos años ponen un huevito nada más el cóndor. Por eso es que está en peligro de extensión. No se reproduce mucho. No se reproduce, ¿no? No, no, no. Pueden vivir hasta 70 años el cóndor. Es el más longevo. ¿Es más? Por suerte tenemos acá en Cerro y la Cata un dormidor de cóndor. Algunas veces hasta hemos reportado 50, 60 individuos. Pero cuando había mucha disponibilidad de comida, las armas estaban atacando la vicuña, entonces morían a diestra y siniestra. Entonces había comida y cóndores dormían acá nomás. Pero ahora que ya se está sanando, podemos ver 4, 5 cóndores esporádicamente también. Ya se van a su lugar. Ya se van a su lugar. Ya se van a su lugar. Ya se van a su lugar a otro lugar. Empecemos por esta parte. Este es un napariguano flamenco que vive en las lagunas de 4.000 a 5.000. Se le ha considerado como el agua digno porque caracterizó a la bandera peruana que habita justamente en las lagunas. Su alimento es a parte de una planta similar al plácton. El plácton que abunda en las chanchas de los mojadales es en las lagunas. De eso se alimenta. Tiene el pico empeinado, se dice. Porque no sé si notarás ahí como peinecitos ahí. Entonces filtra su comida y por ahí va botando lo que ya no sirve. Pero solo son estacionales nada más. Más allá hay una laguna que se llama Yauribirá y podemos encontrar también en Parinacoches que es lo que el nombre dice aquí. ¿Yauribirá? Yo soy axidermista. Por ello es que me digno en enseñarles todo el trabajo que yo realicé. Este es Felipe Benavides Barrera. La crianza de vicuñas se ve hasta la actualidad. Fue el presidente de la Sociedad Nacional de Vicuñas. ¿Y este hermoso animal? Este se llama el ato o zorro. Este es el zorro. ¿Este es el que vive con las vicuñas? También, exactamente. Este animal generalmente es carroñero. Vive en comparajo como el cóndor. Ambos se entienden. Por eso es que el zorro va caminando y él va mirando al cielo. Va caminando, va mirando al cielo. Y cuando ven que hay cóndores que están girando, es propio de que ahí hay una carroña. Entonces, ¿por qué digo comparajo? Porque el cóndor cuando se posa allá con la vista, el zorro es el que le ayuda a desgarrar. Una vez que hayas desgarrado, ya entonces ya es un festín para los cóndores. Es natural de acá de Hernández, cualquier parte de la sierra. Principalmente su alimentación es, uno puede cazar vizcachas, perdices, crías de vicuña. El pisaja. El pisaja es el que está ahí al fondo. Pisaja. Este es el patac. Y ese de allá es la perdiz. Guarajo es una planta propia del lugar, al lado de los hichos. Este guanaco vive de 1800 hasta el cero nivel del mar. O sea, lo podemos encontrar en la costa. Exacto, en la costa. Generalmente su hábitat es en ese tiempo, de enero, febrero y marzo, como ya no hay mucha lluvia y no encuentran su comida, bajan por las quebradas encontrando unos cactus que de ellos se alimentan. Es grande, ¿no? Es bastante grande. ¿Más grande que la llama? Más grande que la llama. Bueno, del tamaño de la llama es, del tamaño de la llama, pero más grande que la vicuña. Este es el águila real o anca que le dicen en quechua, águila. Ese es el águila. Es cazador en zarpa. Por eso es que tiene unas garras. Es muy diferente a la del cóndor. El cóndor no tiene garras. Este sí tiene garras. Entonces, al vuelo, al vuelo así de rapaz, altura. ¿Qué cosas puede llevarse eso? Mira, desde gallinas, pollos, bizcachas, palomas, perdices. Culebra. Ese es su alimento. Y lo caza así al vuelo, rasante. Y una vez que lo captura, ya no lleva a un lugar y ahí comienza ya a comerse. Ah, este es un puma. Hermoso, mira. Exactamente. ¿Y de qué se alimenta estos animales? Este animal es exclusivamente caza. Este animal no es carroñero. Este animal puede victimar 5, 6, hasta 10 animales en un ato, en una granja o en un corral. Pero solamente come uno. Al más equisito, al que más agrada. Y empieza comiéndose del pecho. El resto lo deja muerto. Y solamente come. ¡Qué increíble! El que generalmente alimenta a las crías es la hembra. El puma macho es un errante. Ya agarra, bueno, ya olisquea la puma hembra. Tiene el olfato ya del macho. Copula con la hembra y hasta ahí cumplió su función. Entonces ya la hembra es la única que se encarga de criar a sus crías. En tres meses amamanta. Pero es deterioro el lugar de todos los animales que hay. Pasan los tres meses hasta que empiecen ya los cachorritos a también cazar. Va a tener que llevar en su barriga, en su panza, todo lo que caza. Y una vez que llega ahí con las crías, regurgita. Entonces cuando ya regurgita, las crías comienzan a comer. Y así va alimentando a sus cachorros. El principal enemigo del puma es el hombre. Más bien sí, él es enemigo de todas las especies. Es bien temido, ¿no? En esta zona sí abunda bastante el puma. Esta es la taruca, que es diferente. Mira, con la cornamenta, bífida. Generalmente son de dos puntas o cuatro. Su pelaje es cerdón, como de chancho. Mira, el tamaño es ese. Chirote. Es el chirote que prácticamente se alimenta de los maizales. De los maizales está. Este de acá es un cernícalo o quillincho. Este animalito, por ejemplo, hace las veces de un helicóptero y se para ahí en Aletea. Y va observando qué es lo que va a agarrar en una próxima acogida. Y generalmente se alimenta de insectos. Este de acá es la tuya. También es un animal que vive ahí donde están los maizales. Este de acá es el pájaro pito o acacrio. Acacrio se llama el quechua y el pájaro pito. Mira, tiene una lanceta que parece que tuviera un barreno. Entonces, este animal, por ejemplo, penetra la roca y como penetra lo hace como una mina, ya en la parte posterior, más o menos como a 30, 40 centímetros, ahí hace su nido. Mira, cómo será el ácido que contiene su saliva, que perfora la piedra, perfora todo y va derechito. Entonces, parece que los incas también han conseguido o aprendieron de todo lo que tenía este animal en la saliva. Me imagino, eso es una imaginación mía. Porque cómo es que deteriora la piedra, lo desaparece, imagínate. Entonces debe tener algún componente. Y generalmente este animalito vive al lado de la vicuña. Donde está la vicuña está él. ¿Y por qué? En los mojales. Entonces come una gramínea similar que este. Ay, ay. Quincho. Quincho, ¿no? Ajá. Una alpaca. Alpaca. Suri. Este es de la raza Suri. Me refiero en el sentido, mira, mira sus vellones. Sus lana, ¿no? No, son vellones. Ah, son vellones. Son vellones. En cambio las otras comunes y corrientes son lana fibrosa. En cambio estos son vellones, mira. Verás así, prácticamente como peinado es. ¿Ves? Qué lindo. Y lachado. Es muy diferente. Y el tamaño es pequeño nomás, ¿no? No, ese es su tamaño. Ah, es su tamaño. Sí, sí. Tiene, tiene, generalmente el cuello es un poco más pronunciado. ¿Cuántas clases de alpaca hay? Son dos especies que hay. Una es que esta de acá, que es la de Suri. Ya. Por los rulos que tiene. Y otro es la huacaya, que es más esponjosa, como ves en la foto. Es más esponjosa. Ah, esto es más susceptible al frío. Su hábitat es 3.500, así nomás. Pero eso sí puede vivir hasta los 5.000 metros porque es más esponjosa. Más esponjosa, ¿no? En cambio esto de acá, la columna, o sea, la columna está partido, ¿no? Entonces por ahí le penetra el frío. El frío, verdad. Y le puede dar neumonía. Por eso ellos viven en zonas un poco más bajas, donde hay mucha mujer. O bermejo. Todos estos. Bermejuelo o pato sutro. Este de acá, ya terminaste, ¿no? Este de acá es el halcón peregrino. Este halcón peregrino caza al vuelo. Su velocidad es de 300 kilómetros por hora. Nunca caza en campos muertos. A la velocidad. Captura a la presa y ya, pues, ¿no? Se llama el halcón peregrino. Peregrino se dice porque vive por todo sitio. Y, pues, su alimento es así. Estos son dos, así. Este de acá, una linda. Sí, todos son identificados. Este es un pato. Este es otra raza de pato. Este es el pato sutro. El pato sutro, que es así con coloración. No sé si se notará. Es bonito, sí. ¿Ya? Sí se nota. Ya, y la biota. Todavía es en las lagunas. Ah. En las lagunas nomás. Generalmente en lagunas. Y advierte, perdón. Como que advierte al resto de los animales por un posible peligro que existe. Por eso silba, clic, clic. Y entonces, todas las especies que están al entorno, ya buscan ahí ahí donde... Donde escándalos. Exacto. Este de acá es una lechuza. ¿En qué suele dicen tuco? ¿En qué suele decir tuco? ¿Ya? Eso es, bueno, es una ave nocturna. Se alimenta de pequeñas especies, ¿no? Se le dice que tiene un malagüero. Se le dice que cuando cerca tu casa haces un cántico normal, se dice que ya está avisando de que de repente va a haber una mortandad en familia. Bueno, eso aduce. Entonces tiene un oído bárbaro, bárbaro. Que solamente por el crujirle así de los animalitos, insectos, ya lo pesca y pum, lo agarra. Este de acá se llama el paca, 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 paca. Paca, paca. Ya, y se alimenta también al vuelo de las moscas. En fin, todos los bichos que hay en el vuelo. Este es la garza negra o ojo, se llama garza negra o ojo, ojo. Este animalito no vuela. ¿Ah, no? Como la laguna. Va al ras de la laguna. Aletea, tiene una velocidad bárbara y se alimenta justamente de pececillos, algo así. Todo lo que hay en la laguna. En la laguna. ¿Y esta belleza? Esta es la guachua. Esta es la guachua. Ganso andino. Es la guayata o guachua. Guachua o gallata. Mira, estas dos son hembras. Y este es el macho. Ese es el macho. El macho es más grande, más contulento, de mayor peso. Es más esbelto. Las hembritas siempre están al lado. Por eso se dice que cuando uno tiene una pareja, debemos compararnos a ellos, porque son monógamos. No se sacan la vuelta, por decirse. Y si quedan... Y nacen, crecen, y uno de ellos cuando muere se queda también así. Hasta que ya también acabe su vida. Acá de la Reserva Nacional, ya con muchos años de antigüedad. Esto es un museo de sitio donde podemos encontrar lo que es flora y fauna silvestre. Y también fotografías de fauna silvestre, pues en general. Por ejemplo, acá tenemos una vicuñita. Que es, en algunas circunstancias es abandonado. Entonces, nosotros lo cogemos y le damos al biberón hasta que tenga una herida considerable. Y luego se libera en su hábitat natural. Esto es la mirada característica de un macho alfa, un macho adulto. Que está observando siempre a cualquier dirección para dar alerta a las herritas. Es el líder. Claro, es el líder. Siempre hacía alerta. El relojito de la puna. Que vive de 3.500 a 4.000. Y cumple la misma función que el gallo. Empieza a cantar las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana. Entonces la gente la anda. Cuando ya canta, ya sabe que es de madrugada y hay que salir. Hay muchos machos. También hay grupos familiares que se llaman. Solo tiene un macho y tiene 6, 8, 10 hembras, crías. Y también hay machos solitarios que son despojados de su familia ya. Cuando ya son seniles, cuando ya son viejitos, viene un macho joven. Hacen enfrentamiento en la pelea y pierde. Se va a vivir solito hasta que se muera. Ese es el Puma Pepe, ¿no? Y acá vivió hasta casi un año. Y luego ya estaba en una edad óptima como para sobrevivir y se escapó, ¿no? Incluso uno de ellos tenía una pequeña sopa. Eso la tengo ahí mismo. Ay, se fueron. Se fueron, se fueron. Acá hemos tenido también tarucas, otros ejemplares, el zorro, el gato andino, el cóndor. Viviendo acá. Pero solo una época hasta que ellos puedan ya por sí mismos vivir, ¿no? O sea, ¿ustedes lo rescatan cuando están en peligro? La idea es que no se debe acoger, ¿no? Pero si nos trae, no hay otro remedio que tenerlo hasta cierta edad acá. ¿Y ahí lo sueltan? Sí, hay que liberarlo al animal. ¿Y acá también tenemos? ¿Estos insectos? Insectos de acá de Pampagalderas que fueron colectados por guardaparques voluntarios. Amigos y amigas, compartan este video, suscríbanse, apóyenme suscribiéndose y regálenme un like. ¡Gracias! ¡Gracias!